Desde hace poco más de 20 años, vecinos de Plan de Ayala recorren las calles de la colonia para celebrar a los muertos de una forma muy especial. Así es, el primero de noviembre inicia todo el festejo aquí en la colonia, ahora sí que es la alegría de la colonia, por ahí muchos dicen que es la rechura. Y pues va a iniciar este primero de noviembre a partir aproximadamente de las 7 de la noche, donde salen dos grupos. Dicho recorrido comienza desde los puntos estratégicos en casa de los respectivos organizadores y continúa hasta el parque central de la colonia, donde concluye en un convite. Uno es del amigo May Corzo, él es uno de los que generalmente tiene su grupo ya año con año, el cual hacen el recorrido aquí en Plan de Ayala, y el otro grupo es de los chicos de La Bandita, así es. Este otro grupo se podría decir que es de los primeros que iniciaron con esta tradición, este recorrido acá en Plan de Ayala. Y hacen un recorrido por todas las calles de aquí de la colonia, para posteriormente terminar aquí en la cancha de básquetbol, donde se hace el baile. Primero hacen un concurso para ver quién es el más arrecho, quién baila más, lo califican entre todo el público, que es la misma colonia, y después ya queda el baile para que todo se divierta. Hay un grupo que va a ambientar el baile, el tradicional baile, que ya es de todos los años, entonces aquí es donde se culmina ese recorrido y se premia al mejor bailador. Cada año alrededor de 100 personas salen a bailar a las calles, acompañados de niños, niñas, jóvenes y adultos, que se disfrazan con temas alusivos al día. Sin embargo, no falta quien esté en contra de que algunos bailarines salgan vestidos de mujer. Dicen que se distorsiona la tradición del Día de Muertos, pero eso le da quizás un toque especial de ser, ahora sí, nuevamente te digo la palabra, ser arrecho, lo que es un chiapaneco, la diversión, jugar con eso. Porque prácticamente la tradición es el Día de Muertos, y la costumbre es que salen vestidos todos de mujer. Finalmente, nuestros amigos de Plan de Ayala City hacen extensa la invitación a todos los que desean pasar un buen rato y disfrutar de la tradicional calabacita tía. Invitarlos a que vengan, que se pasen un rato alegre, aquí en Plan de Ayala, aparte de dar dulces, también se hace el recorrido de la calabacita, aquí sí les van a dar la calabacita, aquí sí dan los dulces tradicionales, que son dulces de calabaza, chilacayote, cualquier de esos tipos dulces y el tamalito. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.